¿Qué onda? Chules X, el día de hoy estamos en las texturas antiguas de Minecraft eran mejores, chavales, antes de empezar les voy a pedir que comenten aquí abajo cuál es su pensamiento de esto, si les gustan las texturas antiguas, comenten aquí abajo texturas antiguas team, si son del team de las texturas antiguas o de las texturas nuevas team, compónganle así cualquiera de los dos equipos que quieran, comentenlo aquí abajo y pues nada, antes de empezar les quiero decir dos cosas que aquí abajo en el link de la descripción tienen para Eneba que son juegos mucho más baratos de lo normal y pues ahí pueden comprar de Xbox y de Compu, creo que también hay monedas de que de juegos de teléfono así que ahí chéquenle y pues nada, antes de empezar también les voy a pedir que le den like a este gran tweet, a este gran tweet de para entrar al PobiPlayTime 3 de PobiCraft a los 200 jugadores que pues hay que echarle ganas, hay que echarle ganas para entrar y pues nada chavales, espero que les guste, denle like, suscríbanse y ahora si vamos a empezar con este video de ¡SAMOLEASH! Existe una gran polémica con las texturas del juego de Minecraft ¡No manches wey! ...y juegos desde hace años, ya sea 1, 3, 5 o hasta más de 10, habrás notado como el juego desde sus primeras versiones hasta el día de hoy ha tenido un cambio muy muy brusco ¿Cuándo fueron los cambios más grandes? Creo que esto lo va a contar en el video ¿no? Los cambios de texturas más grandes que hemos tenido, creo que fue en la 1.14 o en la 1.13 si no mal recuerdo, o sea de que sí fue hace ya bastantes versiones, hace casi 10 años O sea ya este año se cumple en 8 años creo, sí 8 años del cambio de texturas ...en la forma de visualización ¡No manches! ...pues existe un gran debate sobre alrededor de estas, de una gran parte de la comunidad que dice que el juego ha empeorado sus texturas y prefieren jugar con texture packs que adaptan a Minecraft a las primeras versiones ¡Qué miedo wey! ...de la gente dice que ahora se ve mejor Mira lo único, hay bloques que se veían mucho mejor antes y que solo lo hubieran como remasterizado y cambiado solo como los relieves y así que se vea como más nuevo pero que se haya quedado la misma textura por ejemplo el bloque de esmeralda yo siempre voy a decir que se ve mucho mejor el antiguo que el nuevo El día de hoy te vengo a hablar sobre la polémica que existe alrededor de las texturas del juego de cubos ¿Qué tanto disfrutas? Hablaremos sobre los puntos que se mencionan y responderemos ¡No manches! ¿Las texturas de Minecraft antes serán mejores? ¡Prepárate! No sé ...que es hasta el final del video para averiguarlo Mis primeras impresiones con el juego de forma profunda fueron con las versiones Legacy del juego A diferencia de muchos El Samolot le sabe wey, el Samolot le sabe, es editor de Bobicrab, viene de Minecraft Legacy Sabe que Minecraft Legacy es mejor que cualquier versión de Minecraft God, ¿no? O sea, pues la neta wey Empezaron con las versiones y vetas de computadora Llegué a jugarlas Pero mi acercamiento principal fue los resource packs de Minecraft Legacy Para la consola Playstation ¡Wow! Los cuales siendo sinceros me parecían que eran horribles Pero te... Yo nunca los usé wey, o sea, yo nunca usé ninguno de los... Yo siempre usaba el normal wey, el Minecraft Legacy Pero, la cosa aquí es que Minecraft Legacy God Sacaba 27 mil texture packs Te cobraban sí, pero... Ni modo wey Pero no se sentían hermosos Lo único malo es que había que pagar por cada paquete de textura que quisieras Y si... A diferencia de la versión Java de computadora Aquí las texturas en este juego es totalmente... ¡Gratis! Son gratuitas y existen comunidades alrededor de ellas Pero lo que nos atrae a este video es... O sea, solo si te quieres hacer un... Un texture pack custom Así de que cambiándote cosas y así... Te cuesta, ¿no? Porque obviamente lo mandas a hacer y pues ya te lo dan O si te puede salir gratis Solo que si tú te pones a investigar a cómo hacer un texture pack Te pones a hacerlo y así, pues ya Podrías hablar de las texturas principales del juego Específicamente de la versión alfa de Minecraft ¡Wow! La vez que a jugarla podías notar un cambio enorme en todo el juego Las texturas de los bloques que existían apenas en ese momento eran totalmente diferentes Eran algo Minecrafty O eso es lo que mucha gente piensa Pues se trataban de texturas de Minecraft con tonos muy saturados Como era el caso del césped Que está en todo... Eso sí, yo nunca llegué a ver texturas así en Legacy, ¿eh? En Legacy quiero que ya... O sea, como que sí le bajaron un poquito el color y así Pero sí habían... Algunos bloques estaban muy saturados Pero siempre en Java La diferencia es que los bloques estaban muy llenos de color Pero demasiado O sea, de que hasta te hacían daño a los ojos, güey Y jugar tanto tiempo, ¿sabes? Nuestro mundo Los bloques y la cobblestone eran bloques muy diferentes En pantalla vas a estar viendo la diferencia que existe entre los bloques de antes a los de ahora ¡Wow! El tema que muchos jugadores tienen Pues comentan que existe una diferencia para mal Así como escuchaste Lo cual no es fácil de asumir O al menos... Usa la misma cara... Usa la misma cara que el Bobby Obviamente porque él edita los videos de Bobby Crep Es la misma cara que siempre salen los videos de Bobby, güey ¿Qué es eso? Siempre Pues alrededor del juego han existido demasiados cambios En todos los bloques y ítems Como es el caso del tótem de la inmortalidad El cual se veía de esta forma en la 1.11 Pero por asunto... A ver, yo aquí yo no estaba en Minecraft Yo nunca probé el tótem con su antigua textura Yo el primer tótem que conseguí fue... La 1.14 Sí, la 1.14 fue la primera vez que conseguí un tótem Pues obviamente con todas las raids y todo eso Puse a un tótem Y porque, o sea, la 1.10 1.11 Y la 1.12 Yo no estuve... O sea, yo no estuve como... Como de que jugando todo el día Sino que jugué una partida de dos horas en esos tres años Pero no lo estuve Y hasta la 1.13 Cuando ya era la mitad de la actualización Regresé, ¿no? Entonces yo nunca probé de que texturas antiguas Y cuando llegué yo dije Ay, güey Cambiaron un buen las texturas Porque yo estaba acostumbrado a texturas de Minecraft Legacy Y, pues, de principios de Minecraft Errock, ¿no? Todos de los desarrolladores Pensaron que sería una buena idea cambiarlo Y terminaron logrando el resultado del tótem Que ahora conocemos en el juego Si bien este cambio mucha gente lo consideró como algo bueno Este fue uno de los pocos bloques que tuvo cambios Y que realmente fue aceptado por la comunidad Pues existe el caso como el bloque de la Diorita Y la Piedra del Nether Para empezar quiero decir que la textura de la Diorita Es muy fea Espero no ponerme en mi contra a muchos Builders Pero me parece un bloque horrible Ay, a mí sí me gusta Me gusta mucho la que ya está plana La que... No me acuerdo cómo se llama, güey La suave, güey La esa La que juntas 4 de Diorita normal Y te sale esa, güey Por otro lado tenemos al bloque del Nether El cual recibió uno de los cambios más extremos Pues antes en la versión 1.0.0 De la Java Edition Tenía esta textura El cual puede mencionar que me parecía algo correcto para el ambiente del Nether Pues yo recuerdo haber sido un niño jugando Minecraft Haciendo un portal hacia el Nether Y ver el portal del Nether era algo totalmente perturbador Pues a lo que yo escuchaba se trataba del mismo infierno El cual tenía un aire de suceso Sí, que... O sea, obviamente antes el Nether Era de que vacío Totalmente peligroso A comparación del Overworld De que te daba miedo entrar Porque decías Voy a perder todas mis cosas Porque, pues, X de todo se comporta diferente Más que nada, también en Legacy Era muy fácil de que llegara a los bordes, ¿no? O sea, de que caminabas No sé, 10 minutos, 15 minutos Y llegabas al borde, güey Pero... Pero, o sea, no en todos lados Penso y miedo Después terminabas entrando a esta dimensión Y te encontrabas un mundo lleno de este tipo de bloques Los cuales parecían vómitos O bloques corruptos De alguna forma... Sí, como con sangre, ¿no? ...mucho mi atención de niño Pero para la versión 1.14 Se realizaría el cambio a este El cual... Ok, fue la 1.14 donde cambió todo, ¿no? Sí, perfecto Fue otro cambio más de textura de Minecraft Que fue muy debatible Pues había gente que estaba de acuerdo Y otros que no les gustaba tanto ¿Pero por qué pasa esto? Considero que este factor puede estar pasando por múltiples factores ¿Pero por qué? Puede que sea la nostalgia que nos genera el juego de Minecraft Y esto... También el bloque... Sí, como ven Aquí se los voy a enseñar Hay muchos bloques como rojos que sobresalen Y aquí en el nuevo Está como que muy plano Con este colorcito Pues medio morado, café, lo que tú quieras Pero sin el rojo tan potente que tenía antes O sea, si tuviera como algunas partes rojas y así Tú no se quejarían tanto a la gente Pero lo que pasa es que aquí era como un bloque Muy... Muy... Que lo veías y dices ¡Ay, güey! ¿Qué es este bloque? Pero... Ahora que pasamos a la nueva Netherrack Es como un bloque muy plano Como que todo del mismo color, ¿sabes? No por las cosas antiguas Es por eso mismo que encuentras muchos videos en YouTube Hablando de la nostalgia que da a jugar las primeras versiones del juego Teniendo esto en cuenta y los otros factores como la música Puede entenderse a este punto Porque la gente está en acuerdo y en desacuerdo Así que ahora vayamos mejor... La... ¿Cómo se dice? La textura de la grava antigua Es una basura comparación de la nueva Eso sí son facts, güey Son... Son factos Son factos, güey No manches La nueva está bonita La vieja estaba horrible, güey Aparte... Ahorita, pues sí, te da... Te da asco Cuando te sale grava y estás mirando, ¿no? Antes te va del 10 más de asco Porque no te daba de que... O sea, era un bloque horrible Y aparte solo te daba pedernal Y te llenaba todo el inventario de pedernal, güey De verdad La pregunta del millón ¿Acaso las texturas de Minecraft están empeorando el juego? ¿O al contrario? ¿Están mejorándolo? Depende del bloque Al momento de escribir este guión Pienso que Minecraft ha tenido una trayectoria enorme Y no es fácil de responder una pregunta de este calibre No manches Pero no sé qué vamos a intentar lograr En casi 15 años de existencia del juego de Minecraft La compañía de Mojang ha tratado de reinventarse Y que el juego... ¡Qué bonito! ...que conociste a comienzos de este Pues las texturas de Minecraft han sido cambiadas varias... Mira Las texturas de las hojas, las nuevas están bonitas O sea, hay que decir las cosas, güey Están muy bonitas las nuevas hojas A veces, como te mostré antes Esto con una finalidad de darle una nueva... Eh... Mira ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? O sea ¿Ve qué bonito era de que... De que la textura del esmeralde en el bloque así? Y después tenemos esta cosa que es... Eh... Cuadrada para todos lugares, güey O sea, que ya no tiene esa cosa como triangulito adentro No sé, güey, la neta A ver Aquí... Eh... Opinión... Opinión contrastante con probablemente la mayoría de la comunidad La... El nuevo bloque de diamante es mucho mejor que el antiguo Una disculpa Es mucho más brillante Mucho más lindo Mucho más bonito Tallado Lo que tú quieras Y el antiguo está feo La verdad Hablando también el de... El de oro El antiguo es feo a comparación del nuevo Y aquí sí Estoy de acuerdo con muchas personas El bloque antiguo de cactus Me gusta mucho más que el nuevo La verdad O sea, que es esto, güey Ve qué bonito bloque era, güey Era verde chido Con todo... Con todas las partes en negro Y ahorita está como medio café Y es como un nopal, güey O sea, literalmente tiene el color de un nopal, güey Sí La forma de ver el juego Incluso el desarrollador Jappa Daría explicaciones respecto a esto en Twitter Diciendo que las texturas del juego eran horribles Y que todavía eran muy distintas Que había una gran diferencia entre los bloques O sea, los bloques contenían mucha estática Haciendo que los bloques se vieran como se veían Sí, o sea, los bloques... El bloque antiguo de cactus me gustaba mucho El de diamante Más que nada el de todos los minerales Sí estaban medio raros Menos el de esmeralda Porque muchos decían que el de esmeralda era el mejor, ¿no? Pero sí hay muchos bloques que antiguamente son mejores que lo que son ahora Y hay muchos bloques que son muchísimo mejor hoy en día que antes, güey La verdad Aparte de que decía que estos bloques terminaban siendo cansados para el ojo humano Pues las texturas antiguas estaban... Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? La grava La grava estaba horrible Totalmente saturada Odio la grava, güey La información que hay que destacar para poder concluir con esto Es que incluso un artista director de Minecraft Llamado Johan Aronso Explicaban que los cambios que se hacían Eran para buscar así una consistencia con todo lo que tenemos en el juego Y se lograra ese estilo consistente La neta Ya saben mi opinión de las nuevas... De las nuevas texturas de los... ¿Cómo dice? De los estos... Bueno, de todos los minerales A mí me gusta mucho el cambio No me acostumbraron al principio Pero ahora me encantan Vean, antes sí era de que literalmente un recolor para todos Y pues es así como de ¿Por qué quisiera un recolor de todos? Y no mejor que cada uno tuviera su propia textura Y si quiero poner un museo de bloques Cual todos tuvieran su diferente textura Pues la verdad es que me gustan mucho, ¿no? El que... Obviamente qué bueno que lo dejaron el original Como este... Como este tonito de que tenía sus líneas así Es el diamante, güey Pero todos los demás cambiaron Y qué bueno que cambiaron Porque sí le da como su toque a cada... A cada mineral Y le da como... Pues su especialidad, ¿no? Está chido A este punto debe ser desesperante que esto pasara Pues las texturas clásicas del juego Que fue con las que la mayoría de la comunidad creció Especialmente porque Minecraft tuvo su boom en 2012 Todas esas texturas se verían afectadas Con la actualización de las cuedas y acantilados Donde finalmente se realizarían muchos cambios a varios bloques Como lo era el cristal de Minecraft Antes podíamos ver que tenía más textura Y ahora es algo más sencillo A ver No sé No sé Aquí sí no sé Porque obviamente yo también me da la nostalgia con el cristal Pero siento yo que el nuevo te deja ver mucho más, ¿no? Es por eso que el juego de Minecraft ha cambiado Con texturas que antes eran saturadas A texturas que ahora son un poco más limpias Y de alguna forma... Sí, como simples, ¿no? Ya sé que es un juego de cubos sin gravedad Y el realismo es lo último que debería discutirse Pero no me funden Pero bueno Estos cambios han sido realizados con finalidad Mira, por ejemplo El bloque de musgo me gustaba más antes Pero pues obviamente se sabe que Pues lo cambiaron por Todo lo que viene siendo Pues esto, ¿no? Los colores como tan brillosos El pistón pegajoso me gustaba más antes Estaba como más apagado Y era literalmente como una plasta, güey Y estaba chido Miren, es que vean esto, güey Los bloques de mineral Tanto el oro como el diamante Son mucho mejor hoy en día Son muchísimo mejor hoy en día Y el que sí No estoy nada de acuerdo con el cambio Es en el de esmeralda A ver, la glowstone aquí Siento yo que me gustan mucho más O sea, los otros bloques que no dije Me gustan mucho como están hoy en día La verdad Porque la mesa de crafteo Es literalmente un cambio de como de relieve Y así Que sea como más Como más tenue el tono La glowstone ahora es más brillosa En mi opinión O sea, es como Se ve como Con partes más oscuras Pero que lo hacen brillar más El bloque de eno me gusta más Como está ahorita La verdad Y el TNT También es el que te diría No sé, güey La verdad O sea, porque ahorita está como Mucho más chonky Como así Como gordito Pero antes estaba Estaba chido La verdad Y bueno, aquí arriba se ven Pues estos que Pues la neta Los cambios de estos bloques Creo que De estos tres El único bloque que sí cambió mucho Fue el ladrillo Pero los otros dos fueron Como también arreglo Como de textura Así que se vea más tenue En los tonos Y así, ¿sabes? Ya de que el juego no muera Pero de acá sale La gran división Que existe entre la comunidad De personas que prefieren Jugar con las texturas viejas Del juego En versiones actuales Y los que se quedan Con las de fall O predeterminadas Si bien esto parecía Estar resuelto Está muy lejos A tener una buena respuesta Pues es una solución Que la gente da Es decir Que usen texture packs Y ya Pero el problema De usar texture packs Es que los tienes que pagar Que existe un gran problema De compartibilidad Donde los bloques nuevos No pueden tener Las texturas antiguas Pues estos no existían Para ese tiempo Así que lo único Que tienen para hacer Es adaptarse A las nuevas texturas O usar estos texture packs Pero tener que lidiar Con ver bloques nuevos Y viejos De diferente forma O mandar a hacer Un texture pack Que te guste mucho a ti Que haga Que O bueno También buscar Porque si hay muchos texture packs Que dicen así como de Ay estoy cambiando Las texturas De todos los bloques Para que se vean Como antiguas ¿Sabes? Y pues ya Y pues muy tu problema ¿No? Si lo quieres usar Y si no Así que la comunidad Sigue dividida en dos partes A partir de ahora Te voy a decir Mi opinión de esto Considera que lo que voy a decir Es de forma Muy subjetiva Y es solo mi opinión A ver, a ver De todas las texturas Más adelante Haya más cambios De texturas Ya para concluir Solo te quiero recordar Que te puedes suscribir Al canal Y seguirme En todas mis redes sociales Te invito a que veas Este video De como un youtuber gringo Hizo ¡Wow! Primer diamante Minado de todo El juego de Minecraft En serio No te lo puedes perder Pues si les gusta Vamos a ver este video Después del Samolos Güey La neta Está chido Está chido el video No sé por qué Tiene tantos dislikes Y tiene 142 dislikes No sé por qué Le dieron dislikes La verdad No tengo ni idea Honestamente A mí me gustan las dos Pero prefiero un poco Las nuevas El cambio de tesura No fue realizado En la 1.17 Fue en la 1.14 Ah bueno O sea Pues eso yo lo había dicho ¿No? Al principio del video Que fue como por la 1.13 1.14 Donde todo cambió Y pues ya güey Pues ya güey Pues ya Está padre Pues ya saben Les dije al principio del video Que comenten cuál era su team Cuál les gustaba más Las texturas antiguas O las texturas actuales La neta Yo me cago con las actuales Ya mucho problema Cambiar de que A texturas antiguas A las nuevas Probablemente si algún día digo Ah pues ya me voy a volver loco Pues mando a hacer un texture pack Que haga Algunas texturas Que me gusten A antiguas Que las remasteren Y pues que las hagan Como si fueran nuevas ¿No? Con ese relieve Con ese colorcito Más tenue Y todo eso Y pues que ya sea Como un texture pack Que yo solo lo use ¿No? Y pues nada chavales Espero que les haya gustado Este videazo Gracias a molos Por este video Muchas gracias también Por quedarse hasta el final Si estás viendo esto Muchas gracias Y ahora sí Nos vemos En el siguiente videazo O en la siguiente reacción Chules X Adiós Bye Bye Bye